¿Qué es la facturación de los usuarios? Además, no creo que ninguna empresa distribuida el gas natural en las circunstancias actuales se atreva a cortar el gas por falta de pago. Por falta de pago del aumento de la tarifa porque está cuestionado. Y aquellos usuarios que pagaron las facturaciones con el aumento, las empresas no le van a reintegrar en efectivo. Pero les queda un crédito a su favor que será acreditado en las facturaciones que se vayan produciendo en el futuro. El Poder Ejecutivo va a apelar la resolución de la Cámara. Hay que ver si la Cámara le concede el recurso de apelación. Si se lo concediera hay que ver con qué efecto se lo concede. Si es con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. Si fuera con efecto suspensivo, mientras se tramita en la Corte las tarifas, el aumento está rigiendo. Si se lo concediera con efecto devolutivo, el periodo de tiempo que dura la tramitación en la Corte, los aumentos están suspendidos. Está vigente el fallo de la Cámara de la Plata. Y en consecuencia los usuarios no tienen por qué pagar las facturas con aumentos.